Cientos de manifestantes participaron de la movilización contra la lideresa de fuerza popular en la región Piura. ¡Fujimori nunca más! ¡Fujimori nunca más! Reclamaban la muerte civil para los corruptos. Las personas que participaron de la marcha lanzaron arengas contra Keiko Fujimori. ¡Ahora tiene vida! ¡Cuando en la dictadura vivamos campesinas! El Nacional. Claro, el colectivo Memoria y Dignidad aglutina a varios colectivos activistas contra el régimen que representa Keiko Fujimori. Porque nosotros no estamos en contra de la persona, sino del sistema que ella y su familia y su partido representan. Y hoy se cumple 24 años de ese autogolpe de Estado que realizó Alberto Fujimori. Claro, el autogolpe, el punto más álgido entre todos los puntos que hay es el cambio y la ruptura de la Constitución Democrática por una fraudulenta. Con carteles en mano rechazaron el fujimorismo y recordaron el autogolpe del 5 de abril de 1992. En todo el centro de Piura se escuchó no a Keiko. ¡Sí! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Key, Cónová! ¡Allá! ¡Key, Cónová! ¡Para los corruptos! ¡Muerte civil para los corruptos! Jóvenes pintadas de rojo recuerdan la esterilización forzada durante el régimen de Alberto Fujimori en la Sierra del Perú y llevan con ellos el dibujo de las trompas de falopio. Así se muestra una vez más el rechazo contra Keiko Fujimori. Esta manifestación estuvo resguardada por efectivos policiales en cada momento.